Y como siempre en el mes de diciembre, los salones de la Rural del Parque están colmados de festejos. A continuación, te llevamos a una cena de fin de año de una empresa, donde hablamos con Alberto Fernández Rojas, propietario del salón, y nos cuenta todos los detalles de este evento. Vamos a verlo. Y con las cámaras de break nos llegamos una vez más a los salones de la Rural del Parque, como nos tiene acostumbrados con los mejores eventos de Tucumán. Y en esta ocasión, con la cena de fin de año de la distribuidora Busnelli. Para eso, estamos con el gerente general, José, quien nos acompaña en estos momentos, y que nos va a contar cómo ha sido el balance 2014 que se puede hacer. Creo que es un buen año. No pudimos crecer en la medida que queríamos. Pero siempre estamos agrandándonos, incorporando gente, y creo que el balance general es bastante bueno. Por eso estamos acá, un poco para festejar eso, ¿no? Y estamos con el que siempre nos recibe de la mejor manera. Él es Alberto, de la Rural del Parque, que nos va a contar qué es lo que hay esta noche en los salones. Hola, mirá. Bueno, bienvenido a Break. Y la verdad que es un placer tenerlo de nuevo. Ya estamos en fin de año, y disfrutando de la última fiesta ya que estamos teniendo. Que gracias a Dios fue un año hermoso, con mucha fiesta, con mucho trabajo. Espero que el año que viene sea igual. Y bueno, hoy tenemos dos fiestas en nuestros salones, en el Salón Luz y en el Salón Ángel. En el Salón Ángel, un empresarial, los señores Bunnelli, que la verdad que son unos clientes espectaculares. Ya son seis años que vienen trabajando con nosotros. Y bueno, tratamos de idearles diferentes servicios, diferentes ideas, para que sigan confiando en nosotros. Ya estamos acostumbrados al buen servicio que tienen, como así también a la calidad, la gastronomía, la buena atención por parte de sus dueños. Y la verdad es un salón que se adapta perfectamente a nuestras necesidades, ¿no? Y contame, Alberto, ¿qué tienen previsto para esta noche en los dos salones? Mirá, en el Salón Ángel, en el Salón Chico, que es la empresarial, tienen mesa isla, bocaditos fríos, bocaditos calientes, y un plato fuerte. Aparte, un show de humor, con canto, un mago, bueno, muchas cositas que se ha ido agregando para que sea diferente a los años anteriores. Y en el Salón Luz, que es un 15 años, lo tradicional de un 15 años, varias islas de recepción, bocaditos fríos, bocaditos calientes, un plato fuerte, a los chicos un lunch. Y bueno, estamos esperando la llegada en este día lluvioso de la quinceañera, para que sea una noche maravillosa, mágica para ella, y bueno, el Salón está preparado con todo, nosotros estamos preparados con todo, y bueno, terminando de nuevo, un año maravilloso, hermoso, y agradeciendo particularmente a todos nuestros clientes que siguen confiando en nosotros, y a ustedes que nos acompañan siempre, durante todo el año. Bueno, desde Freik, les brindamos por supuesto todos los éxitos, que el 2014 termine bien, y que por supuesto el 2015 sea con todos los éxitos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, igualmente para todos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!